Estas son cinco cosas que no sabes del santuario de fauna y flora guanentada al Torrio Fonse. 1. Los municipios de Gámbita, Encino y Charalá en el departamento de Santander y el municipio de Duitama en el departamento de Boyacá hacen parte de esta área protegida. Especies como el oso de anteojos, el puma, el venado cola blanca, más de 170 especies de aves, una gran diversidad de orquídeas y más de 43 especies de rana componen parte de la fauna característica de esta área. 2. En el santuario de fauna y flora guanentada al Torrio Fonse se encuentran los relectos más extensos de coloradito y de roble en el país y están en categoría de amenaza. 3. Hacemos parte del complejo de páramos Guantíbala Rusia, siendo el área protegida del sistema de parques nacionales con el mayor número de frailejones, reportando tres especies, entre ellas tres endémicas, como la espelete cachaluensis, en honor a la laguna Cachaluensis. 4. El santuario se está consolidando el centro de investigación y educación para la conservación de especies de frailejón más importante de la región norandina, con un logro de propagación de 23 especies de frailejón y otras especies del páramo del bosque altoandino. 5. De los servicios ecosistémicos que brinda el santuario de fauna y flora guanentada al Torrio Fonse a la comunidad es el agua, gracias a la existencia de complejos lagunares, quebradas, ríos que desombocan al río Fonse, siendo esto una fuente de desarrollo importante para el departamento de Santander. Vamos con la ñapa. En los últimos 30 años, el santuario de fauna y flora guanentada al Torrio Fonse ha disminuido sus presiones en un 98%. Debido a esto, estamos participando en la lista verde de la UICN para la conservación. Esto es uno de los reconocimientos más importantes para las áreas protegidas. Colombia, potencia de la vida.